Mucho ruido y pocas nueces es lo que hay en el tema del sargazo, porque todos hablan de él, biólogos, ambientalistas, autoridades, empresarios, y a fin de cuentas solamente se han recibido dos proyectos para hacerle frente y recolectarlo al interior del mar. Así lo confirmó Renan Eduardo Tajonar, delegado federal de la Semarnat en Quintana Roo, quien dijo que estos dos proyectos han sido presentados en Cancún y Puerto Morelos. Por lo pronto solo hemos recibido dos proyectos que se han analizado, sin embargo aún estamos afinando las partes técnicas para que ya puedan ser avalados. ¿Los dos son de aquí? No, hay uno de la asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos, y hay otro más que está haciendo un hotel en particular. Dijo que por parte de la Semarnat existe la apertura para la recepción de todos los proyectos y que el compromiso es darles un seguimiento oportuno y rápido. Lo que sí es que nosotros hemos encontrado ahora la manera y el mecanismo de recibir todo tipo de proyectos que sean necesarios para tratar de contener el arribo de sargazo, porque hemos visto que es mucho más fácil tratar la remoción desde el mar y evitar que llegue a las playas. En eso estamos buscando ver de qué manera adecuar las barreras que se van a estar instalando en diferentes lugares, y estamos esperando a recibir todo tipo de proyectos y comprometernos a dar esa misma semana respuesta a todos para poder de cierta manera contener.